Hola que tal amigos de Call Gamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores a cargo de FIFA 21 El día de hoy han sucedido muchísimas cosas y pues ya no lo veníamos presintiendo, por lo menos yo lo venía presintiendo Porque se vienen los Doty en un mes, en un mes exactamente Y EA va a hacer todo lo posible para que ese evento sea el de su mayor recaudación, es decir, dinerillo muchachos Entonces que hizo hoy, fue y nos metió un SBC de icono básico, repetible, o medio, no creo que es básico Y pues claro, todas las medias se fueron al cielo y el mercado se jodió un poco por las medias Y esto con que fin, con el fin de limpiarlas, de eliminarlas de nuestros equipos Para que cuando salgan los Doty, no se obligue a comprar sobres, cosa de que yo les digo, no lo hagan Nunca lo hagan, no le metan más plata a esto porque ya nos cobran lo suficiente al principio Para que nos sigan metiendo ahí diciendo, oiga, pásate por caja No señor, nada de eso, hay que tradear muchachos Lastimosamente me cogió también con los calzones abajo el anuncio de este SBC Y no pude invertir lo suficiente, sin embargo, si invertí Entonces yo creo que si me va bien, ese 1.700.000 que ustedes ven ahí Se va a transformar en unos 2.500.000, 2.700.000, más o menos eso es lo que tengo estimado Una vez pueda vender todo Y ya, con un 2.500.000, 2.600.000, pongámosle 2.600.000 La idea es de pronto, yo voy a ver si en estos días tengo 2 fichas de footdrap Jugar algunas para, no sé, hacer un directico sobre eso Entonces tal vez me anime hoy, me anime mañana, voy a ver como estoy de tiempo Y pues ya Pero bueno, eso del tradeo y todo eso lo voy a tratar en otro video muchachos Porque estamos aquí para hacer desafío footfree season Que tenemos 3 días, o sea, hoy salió uno Igual hay varios y son muy parecidos Pero hoy salió uno que tiene 3 días de vigencia Y nos van a dar un pack de jugadores especiales Electrum Que pues no está nada mal, el desafío está bastante barato Alrededor de unas 5.800 monedas Con la plantilla que yo lo saqué Entonces no está complicado Y es recomendable hacerlo Bueno, lastimosamente es intransferible Pero pues pueda que nos saque algo bueno Uno nunca sabe, pronto usable O si ustedes piensan hacer el SBC de ícono Una media no vendría nada mal O por ejemplo, si ustedes Lo que me pasó a mi con Ederson Yo tenía Ederson que lo había comprado Me salió, entonces pude venderlo Y eso fueron moneditas Entonces de alguna u otra manera Se puede hacer algo bueno Así que si te interesa ver Cómo hicimos el SBC O si quieres ver qué nos va a salir en el sobre No te muevas del video Porque se viene lo mejor chicos No se vayan a mover No vayan a cambiar de canal Quédense ahí quietecitos Porque ya comenzamos Muy bien chicos Vamos a ver entonces cómo hicimos el SBC Nos ponemos en la parte de abajo Como siempre Y pues la verdad es bastante sencillo Cuáles son los requisitos que nos piden Clubes máximo 5 Jugadores de la misma liga mínimo 4 Jugadores de un club máximo 3 Jugadores especiales mínimo 3 Calificación global del equipo mínimo 75 Y química del equipo mínimo 80 Por ello nos van a dar el pack Que ya les había dicho Y la verdad pues fue bastante sencillo de hacer Como lo hicimos Jugadores mexicanos Los 5 jugadores mexicanos en la parte de abajo Pueden hacerlo con jugadores de plata Bronce Lo que sea Aunque hay que tener cuidado con la valoración En este caso se me fue bastante alta Pero ¿Cuál es el problema acá? O digamos el meollo O el desafío como tal Jugadores de la misma liga mínimo 4 Ese no importa Porque utilizamos incluso 6 Pero jugadores de un club máximo 3 Ahí es donde está el problema Y otra cosa Clubes máximo 5 Entonces Hay que repetir varios clubes ¿Para qué? Para que pues No vayamos a tener Ningún problema Y para que tengamos que usar Jugadores de un mismo club Entonces como lo hicimos En la parte de abajo Jugadores mexicanos Solamente dos equipos Solamente dos equipos Para que no vayamos a repetir tantos clubes Que fue el de Tigres Y el de Rayados Esos dos Está Jugadores de la liga china Utilicé dos equipos también Bueno Tres Porque este de acá Si fue El que caiga Mejor dicho Ahí el que caiga Pero el otro está Bueno Unos famosos Que no me sé No recuerdo bien el nombre Chenua Changai O alguna vaina Si no sé Ahorita vamos a ver El Guachernai Bueno Cosas de esas De los mismos equipos Y De todas maneras Los jugadores de oro Están muy baratos A precio descarte Así que Es un SBC Que no va a causar Muchos problemas Y que va a ser sencillo de hacer Muy bien Si ustedes lo quieren hacer Con los jugadores Que yo les propongo ahí Pues ahí Se los voy a mostrar Por acá tengo Digamos Opciones Que me hubiesen servido Pero Pues el lío Estaba en los clubes Es eso Muy bien En la portería Tenemos al mexicano A propósito Para todos los amigos mexicanos Que me están viendo En este momento Un saludo para ustedes Parceros Muchísimas gracias Por estar acá Y tenemos al portero Compatriota de ustedes Hugo González Que me salió En un sobrecito Menos mal En el DFD Tenemos a Miguel Lallun Que me salió En un sobre En el DFC Tenemos a César Montes Que me salió En un sobrecito Varios de sobres Varios de sobres Acá tenemos a Eduardo Tercero Que lo compré Por 250 monedas La verdad Barato En el DFD Tenemos a Jesús Dueñas Que lo compré Por 550 Él sí un poquillo Más caro Pero por posición En el MCO Tenemos un MC Pueden poner el que quiera Desde que sea chino De la liga china El que quiera Muchachos Wang Peng El tipo está ahí Solamente respirando Haciendo acto de presencia Ahí vine Me voy Ya No más En el MCD Tenemos un MC Shang Ji Por 150 monedas No vayan a pagar más por él En el MCD Tenemos un MCO Anderson Sousa Cosei Kao Anderson Taliska Que no sé de dónde rayos Sale el Taliska Comprado por 700 monedas Chicos Bastante barato Esos Precio de descarte En el MCO Tenemos un ED Givanildo Viera da Sousa Hulk Por 700 monedas Igual Precio de descarte En el DC Tenemos a Marco Arnautovic Comprado también Por 700 monedas Precio de descarte Y por último Tenemos a Aikesen Comprado por 700 De la liga china Y ahí está El Gansou O Gansou O Gansou Bueno El Gansou Y el otro equipo Que se repite Es este El de Hulk Que es el Shanghai Bueno No sé si Más o menos lo dije Creo Creo Y ya muchachos Pues eso es todo La verdad Es bastante Bastante sencilla De hacer Vamos a enviar La platilla No sin antes Recordarles que me pueden escribir Si tienen dudas Preguntas Sugerencias Comentarios Quejas Lo que sea Me pueden escribir Sé que no he respondido Los últimos comentarios Pero voy a intentar Hacerlo lo más pronto posible Así que Vamos a A ver Que nos sale Vamos a enviar La platillita Muchachos Y le decimos que sí Le decimos que sí Eso 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 Muy bien Y sí Dice que Hulk Lo tengo en otro DSP Pero bueno Ni idea Desafío full freeze Completado Nos ponemos En la parte de arriba Como es Reglamentario Y ahí estamos Y vamos a ver Grupo completado Nos da Un pad De jugadores especiales En la Tune Y vamos a poner A abrir hoy A Trent Y por qué Trent Porque bueno Estábamos en una discusión Con mi amigo Soncor Sobre por qué le decía Trent Y es que el hombre Se llama así Trent Alexander Arnold Vamos a ver Si doblamos a Trent Oh rayos Trent Trent ¿Dónde está Trent? Trent 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 Venga a ver Venga que no es para eso Y qué muchachos Cómo va la vida Hoy ya no nos va a salir Ahí está Doble Haaland Pero no Vamos a irnos por Trent A ver A ver Oh Joao No Joao Nunca habrán con Joao Ahí está Trent Alexander Arnold Por dos Y tenemos un pack híbrido De jugadores de plata De oro Por igual Incluye dos jugadores Hay de oro Seis de plata Todos especiales Así que puede salir Cositas buenas A la cuenta de tres Dos Uno Y se abrió esa vaina Chicos vamos Manden energía Manden energía A ver si Algo de su energía Se pega por acá Y algo bueno Salga Que sea Que nos vaya a panelear Aunque sea No O sea Vamos No puede ser Que es esto Días del Barcelona De Ecuador Pero bueno Es porque salió él Y detrás puede haber cositas Espero que haya algo bueno Porque o si no Que tristeza Y no lo digo por días Sino porque es intransferible Nada se puede hacer con él Y pues nada A ver A ver Sorpréndenos O bueno William William con N Que William Pues no debe estar costoso Ahorita esas medias Están regaladas Chicos Si por ejemplo Tienen platica Para invertir Deberían comprar medias Medias del 82 Al 84 Que están súper baratas Bueno A algunas 84 Se subieron un poco Pero estas están súper baratas Imagínate Un William Medio 82 Por 900 Es barato Fácilmente es esto Y está Cruz Y está Deulofeu Deulofeu Que me cagó la vara En uno de los SBC Que se cambió el hombre Gabriel Servi Y pues nada De aquí Pues nada Se puede vender A ver si este lo puedo vender No Oh Piatti Pero que pasa contigo Y está Díaz Pues nada Esto es para utilizar En algún momento Que necesitemos Hacer algo Con algún SBC Y ya está muchachos Pues la verdad Un video bastante cortico Quería hacer algo Porque estaba Creo que desde el viernes No subíamos nada Entonces había que hacer algo Y pues nada muchachos Eso es todo No olviden que En la descripción del video Les dejo Toda la información Del SBC Nombre de los jugadores Medias Valores Para que solamente sea Copiar y pegar Y busquen los jugadores Compran los precios indicados Los pongan donde yo los pongo Y ya Se despreocupan De la química De Cambio posición De todo ese tipo De cosas aburridas Para que sea Muy sencillo hacerlo Y pues chicos Ojalá en sus casas Tengan mayor suerte Al abrir este sobre La verdad No esperaba tanto No esperaba mucho Pero pues Ahí estuvo Ahí regulete Y igual Lo hice con muchos jugadores Que tenían en el club A la final Compraría yo Por ahí 2000 monedas Y estos jugadores Sirven en algún momento Para algo Nunca un jugador Es despreciable Porque habrá algún momento En que valga mucho Entonces Ahí servirán Ahí servirán Y chicos También les dejo Dos links De canales recomendados El uno es el de Pochito Jason Que ahí va A trancas y mochas Subiendo cositas Muy muy interesantes Así que si se pueden pasar Por ahí Sería genial Él hace videos Muy muy chéveres Él tiene una buena energía Entonces si les gusta Se pueden suscribir Y si no Pues le pueden dejar Un mensaje diciendo A pestas No me digas No 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 eso no De pronto un mensajito De apoyo Lo que sea Un like a un video Eso apoya muchísimo Y por el otro lado Tenemos a Soncore Games Que también ha estado Juicioso Ha subido muchos videos Está muy juicioso Con todo Entonces Ahí pueden ver Su contenido Es muy chévere Habla cosas muy bacanas Entonces si les gusta Algo lo que ven También se pueden suscribir Si le pueden dar Un like al video O algún video Que vean por ahí Que les agrade Pues sería genial Y por mi lado muchachos Pues obviamente No podía faltar Si algo les ha servido Si algo los ha entretenido Si de pronto los he hecho reír Aunque no digo muchas cosas O bueno Cosas chistosas Porque si hablo Como una lora mojada Me pueden chequear Un buen like Muchachos Eso no les va a quitar nada No les van a cobrar nada Y ayuda muchísimo Si me pueden dejar un comentario Pues también Muy chévere Y si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Para que hagan parte De esta gran familia Porque ColdGamer es de ustedes Y para ustedes Entonces sería genial Que se suscribieran Y si ya se suscribieron No olviden activar La campanilla de notificaciones Para que les cheque los videos Rapidito como un tren Y pues no Eso es todo Ya Nada más Muchísimas gracias Por estar acá No olviden que soy Andrés de ColdGamer Y nos veremos En una próxima ocasión Chao Chao Chao